Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Que nuestra canción no deje de latir Solo con tu amor yo puedo existir Que nuestra canción no deje de latir Que nuestra canción no deje de latir Solo con tu amor yo puedo existir Que nuestra canción no deje de latir Recuérdame Gracias por ver el video